Aquí comienza Esto Da Que Hablar. Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales. Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión. Esto Da Que Hablar. Muy buenas noches, hoy es una noche especial porque están todos los hombres y algunas mujeres, muchas, preparándose para ver el partido. Entre Chile y Paraguay, si no me equivoco, ¿no? Argentina-Paraguay. ¡Ah, perdón! Argentina-Paraguay, ¿viste que me estaba equivocando? Argentina-Paraguay, sí señor. Así que todo el mundo corriendo por la calle para llegar a su casa, para poder ver. Gracias Darío, que es nuestro invitado de la noche de hoy, que me corrigió. Bueno, vamos a dar los teléfonos, estamos esperando a Federico, que debe estar atrasado justamente por esto que estoy diciendo. Hay mucha gente en la calle queriendo llegar a casa y, bueno, se juntaron todos en el mismo horario. 4139-5684, 4139-5689, para llamarnos, y si no, en Facebook. Esto Da Que Hablar o Que Parte No Entendiste. Y también en Twitter, arroba Que Parte No Entendiste. En cualquier momento va a entrar Federico, así que nos vamos a volver a saludar. Sabés que nos escuchan también por Los Ángeles, en una radio de Los Ángeles. Si no sabías Darío, te lo estoy contando. Así que buenas noches a los oyentes de Argentina y también a quienes nos están escuchando en Los Ángeles. Y hoy también tenemos que saludar a la gente de España, que seguramente nos van a estar escuchando allí desde Málaga. Porque vamos a hablar más tarde con un invitado especial que tenemos también asociado al tema del cual vamos a hablar con nuestro invitado en vivo. Lo primero que quería contar siempre, Darío, damos alguna noticia que tenga que ver con la semana, con temas de salud o sociales. Esta semana, el 28 de junio, fue el Día Mundial de la Fenilcetonuria. Entonces quería recordar un poco de qué se trata, también llamada PKU, que son las siglas en inglés. Y que es un error congénito del metabolismo, caracterizado por la dificultad de metabolizar el aminoácido esencial fenilalanina, que se ingiere a través de las proteínas de los alimentos y si no es diagnosticada tempranamente, produce un daño irreversible en el desarrollo del cerebro. Por tal motivo, los especialistas destacaron la importancia de que se realice siempre lo que se conoce con el nombre de pesquisa neonatal y es obligatoria en todos los hospitales públicos y en los privados. En que consiste en la extracción de una gota de sangre del talón del bebé al nacer y que los padres luego deberán ir o a buscar el estudio. Es muy importante que tengan el resultado tan importante como que se lo hagan en el momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque de esta manera van a conocer la existencia de esta enfermedad metabólica, endócrina o congénita y les permitirá iniciar un tratamiento temprano y contar con un mejor diagnóstico para sus hijos. Este PKU, por sus siglas, como dije antes en inglés, es un error congénito del metabolismo, caracterizado por la dificultad de metabolizar por ausencia total o parcial de la enzima fenilalanina que se ingiere a través de la acumulación de este aminoácido en sangre y que genera un efecto tóxico produciendo lesiones graves en el sistema nervioso central cuando no es tratado desde los primeros días de vida. La PKU, si no es diagnosticada tempranamente, como digo, produce un daño irreversible en el desarrollo del cerebro con consecuencias como, por ejemplo, retardo mental, trastornos de comportamiento y otros síntomas neurológicos. Por eso es tan importante que se realice la pesquisa neonatal en la semana de vida del bebé, en el centro donde nazca, ya sea, como dije antes, un hospital público o un lugar privado. También hay que destacar que a través de la pesquisa neonatal, que es obligatoria, se incluye la búsqueda de las siguientes enfermedades como el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita y también la retinopatía del prematuro, chagas y sífilis, entre otras enfermedades. Así que mamás y papás estén atentos a que se le haga este estudio a sus bebés y después de ir a retirar los resultados. Bueno, llegó Federico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Federico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? No quería faltar, me ponía mal llegar ya minutos tarde, cada segundo acá es oro. Pero el partido hoy dificulta todo y ya como verás, y lo prometí, tenemos en pantalla el partido para que los hombres que están acompañándonos hoy lo puedan ver, por lo menos ver si hay un gol. Por lo menos, sí. Y lo festejamos acá al aire, en vivo. Bueno, Fede. Muy interesante eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Te pareció? Bueno, el 28 de junio fue el Día Mundial, por eso lo mencioné hoy aquí en la radio. Tenemos un invitado acá en vivo, que pobre se va a perder de ver el partido, pero bueno, más importante es hablar de nutrición, que es tu tema. Totalmente. ¿Eh? Totalmente tu tema. Buenas noches, Amalia. Buenas noches, vamos a presentar entonces al licenciado en nutrición y antropometrista, Darío Molina. Un gusto tenerte acá, Darío. Muy bien. Y vamos a hablar con él hoy de algunos temas que tienen que ver con la alimentación. Sí, sí. Se me ocurre preguntarte, para aquellas personas normales, personas como nosotros. Sí, sí. Fede, Javier. Hola, Javi. Buenas noches. Javier Fernández nos acompaña como siempre. ¿Cuál es, a grandes rasgos, una alimentación saludable? Bien, una alimentación saludable es la que nos permite tener un estado nutricional acorde. Se desarrollaron guías alimentarias para manejar a nivel poblacional, hacia nivel general, lo que sería una buena alimentación. Para de esta manera, siguiendo esas pautas, poder llevar a este estado nutricional acorde. Primero definamos que cuando comemos, comemos nutrientes de moléculas grandes, que son hidratos de carbono, proteínas y grasas, que principalmente nos generan calorías. Además, bueno, las proteínas tienen fines de plástico. Y moléculas, nutrientes de moléculas pequeñas, que son los micronutrientes, que son vitaminas y minerales, que, bueno, también completan nuestro estado nutricional. Entonces, ya de movida, para hablar de una alimentación saludable, tenemos que hablar de una alimentación que no solo mantenga nuestro peso normal, no tener un exceso calórico que nos lleve al sobrepeso, o una disminución de calorías que nos lleve a una desnutrición, sino también, no somos solamente una bolsa de consumo de calorías, sino también consumir una adecuada cantidad de vitaminas y minerales para lograr nuestro equilibrio hidroelectrolítico. Las guías alimentarias son similares a la vieja pirámide nutricional, pero están más allornadas a las recomendaciones de la población argentina. Es una guía un poco más autóctona. Y está bueno porque no tenemos los mismos hábitos alimentarios y tampoco tenemos muchas veces los mismos requerimientos que gente que vive en otro continente. Así que eso de tener unas guías alimentarias argentinas es muy bueno. Lo primero que vamos a ver cuando hablamos de una alimentación saludable es un grupo muy rico en hidratos de carbono, que es el grupo de los panificados, pastas, cereales. Este grupo abarca un porcentaje importante de nuestro valor calórico, ya que más de la mitad de nuestro valor calórico lo cubrimos con energía y la mejor calidad de energía la tenemos en los hidratos de carbono. Así que es muy saludable consumir este grupo de alimentos. No necesariamente podemos decir que va a ocupar la base de la pirámide, porque no tenemos una pirámide. A medida que empezamos a tener una vida más confortable, nuestro valor calórico también disminuye. No nos olvidemos que dos generaciones atrás se le daba cuerda al auto. Ahora simplemente nos recostamos prácticamente en una cama, que es el sillón del auto, y el auto apenas lo movemos y viaja solo. Es decir que la energía que perdemos es mucho menor. Nuestro valor calórico en condiciones actuales suele ser un poquito más bajo. Entonces hay otro grupo que tomó una importancia en una buena alimentación, que es el grupo de los vegetales y frutas. Es un grupo muy rico en vitaminas, minerales, fibra soluble, que hace que nuestro intestino funcione muy bien, pero además tiene algo muy importante. Nos aporta mucho volumen y pocas calorías. Entonces antes se tomaban estos alimentos como en una parte chiquita de la pirámide, cuando ahora sabemos que cumplen un rol importante. Si una persona tiende a engordar, y bueno, comiendo mayor cantidad de vegetales, no puede dentro de todo comer ese volumen y sin embargo mantener el peso. Además estamos acostumbrados a comer grandes volúmenes en este país. Mirá, me contestaste sin querer alguna de las preguntas que te iba a hacer. Es que qué pasaba, claro, con una persona que tiene tendencia a engordar y tiene que estar cuidándose siempre. Tenemos el hábito en este país de las grandes comilonas, de años, de generaciones. Pero bueno, ahora las grandes comilonas, a medida que nuestro valor calórico empieza a disminuir, porque disminuye nuestro gasto físico en condiciones normales, nos llevan al sobrepeso. Ya el sobrepeso en países occidentales empieza a ser cada vez más importante. Entonces este grupo ya tiene una importancia en la alimentación saludable cada vez mayor, porque sabemos que podemos mantener volúmenes que estamos acostumbrados, pero con menos calorías. Otro grupo importante que recomendamos a los nutricionistas, que pertenecen a las guías alimentarias, es el grupo de los lácteos. Los lácteos son alimentos fuentes de calcio. El calcio, bueno, es uno de los micronutrientes más conocidos, porque sabemos que tienen funciones, la más conocida es la de mantener la densidad de los huesos, mantiene el hueso fuerte. También tienen otras funciones, por ejemplo, la tonicidad muscular. Junto con los lácteos, bueno, tenemos desde leche, que nos aporta bastantes líquidos y poquitas calorías, pueden ser enteros de cremadas. También encontramos los quesos, que no solo son ricos en calcio, sino que tienen muchas proteínas de muy buena calidad y al mismo tiempo también están ligadas a una cantidad importante de grasa. Entonces, un paciente que tiene la tendencia a que le cueste recuperar el peso, normalizar su peso, porque tiene bajo peso, bueno, sabe que tiene un alimento de muy buena calidad, así que tampoco puede faltar el queso en la dieta, sobre todo a ese tipo de pacientes. Otro grupo, bueno, hablando de las proteínas, muy importante es el grupo de las carnes, pero sabemos que los requerimientos proteicos no son tan, tan elevados como era la cultura argentina de comer carne. Así que, bueno, es un grupo que es muy saludable consumir dos porciones de carne medianas en el día, pero lo que nos conviene siempre es una rotación, no solamente carnes rojas, que estamos más acostumbrados a comer carnes rojas los argentinos, sino también tratar de rotarla con carnes blancas, con pescado, con pollo. Perdón, que te interrumpa, ¿dos porciones de carne dijiste en el día? Sí, dos porciones medianitas de carne son importantes, así como tenemos reservorio de hidratos de carbono, que serían la glucosa que está en el músculo y en el hígado, tenemos reservorio de grasa, todos los que vemos en la cintura, algunos más, otros menos, pero tenemos reservorio de grasa, de proteínas tanto reservorio no tenemos, así que simplemente el hecho de haber multiplicado o aumentado un poquitito nuestra actividad, hace que tal vez no tengamos las proteínas adecuadas, entonces lo que nos convendría es fraccionar, tal vez dos porciones, medianitas en el día y no una vaca cruda en una sola comida y nada en otra. Pero bueno, eso también es saludable. El problema es que, bueno, no tendemos la tendencia a consumir dos porciones medianas, sino más bien una cantidad más importante de carne y menos de otros alimentos. Eso no es tan saludable. El ideal sería consumirlo en otras cantidades. El huevo tiene proteínas de una característica muy similar a la carne. Lo que tiene el huevo es que el huevo entero, aparte de la yema, tiene bastante colesterol, así que más de tres unidades semanales no son recomendables, pero sabemos que para enriquecer alguna ensalada o alguna preparación, una clarita de huevo picada también es positivo, así que eso lo podemos manejar. Hay otros grupos que pertenecen a una alimentación saludable con mucha moderación, que es el grupo de los cuerpos grasos. Ahí es donde empezamos a tener, cuando hablamos de alimentación saludable, empezamos a tener un poquito de cuidado. ¿Cuerpos grasos? Cuerpos grasos, aceite, manteca, crema. ¿Por qué tiene tanta importancia? Porque le da palatividad a nuestra comida. Unas fititas con manteca son más ricos, entonces el tema es que para comer tenemos que comer con placer. El problema es que estos cuerpos grasos nos aumentan un montón el valor calórico de la dieta, tendemos a engordar, así que lo que hacemos es seleccionar preferentemente aceites. En los aceites tenemos ácidos grasos que se llaman esenciales, son grasas que nuestro organismo no sintetiza y que al mismo tiempo los necesitamos. Así que los aceites los consumimos, en las combinaciones de aceite tenemos los ácidos grasos esenciales como para subir la cantidad de colesterol bueno y de esta manera normalizar el malo. Y el resto de las grasas que son saturadas, como ser manteca, crema, mayonesa, las manejamos pero con moderación en una alimentación saludable. Claro, que es lo difícil. Te voy a interrumpir acá en lo difícil para escuchar. ¿A qué me vas a escuchar? Minimalistas, una banda de Lander, vamos a escuchar uno de sus temas, saber avanzar. Vas a encontrar caminos de los que quieres salir, vas a expectar el tiempo que ya no deja ir, y sin pensar, la luz con toda su oscuridad te va a empujar directo al suelo sin piedad. Es desconfiar, locura que no te deja estar, es elegir un medio para poder resistir. Es verdad sentir que hoy hay que mentir para persistir. La situación cambiar, solo importa actual, saber avanzar. Sobre sudar, si la rutina se da igual, descubrirás, las dudas hoy se pueden disipar. Podés creer, podés creer, que nadie va a dejarte arriesgar. Pero entendé, el juego siempre vuelve a empezar. Es que podés sentir que hoy hay que mentir para persistir. Bien, siempre dijiste, siempre nos pueden comunicar, y sí, siempre nos pueden comunicar cosas, lo que quieran decirnos, lo que quieran preguntarnos, y mucha gente de hecho lo hace. Y estamos acá, entonces, en vivo, con el licenciado en nutrición y antropometrista, licenciado, como dije, Darío Molina. El licenciado trabaja, no dijimos donde trabaja, trabaja en el Hospital Álvarez, trabaja en el Hospital Abete, y además trabaja con deportistas de mediano y alto rendimiento. Después nos vas a contar qué es esto de la antropometría. Perfecto, perfecto. Estábamos hablando de la pirámide, de lo difícil que era a veces. No, la pirámide no, las guías. Las guías, perdón. Las guías, las guías, sí. Que es verdad, que las pirámides ya quedaron atrás, y ahora estamos con las guías, que son lo de avanzada. Y me estabas diciendo lo difícil que es a veces, con algunos alimentos poder... Claro, más que difícil, estamos hablando de cómo manejamos en una alimentación saludable los medios grasos. Los medios grasos siempre con moderación. Otro grupo de alimentos que también tenemos que tener mucho cuidado en una alimentación saludable es el de los dulces. Entonces, una dieta en base de chocolate no es saludable. No me lo cuentes, que últimamente me agarra el chocolate a la noche y no me quiere soltar. Seguro. ¿Qué pasa? No me lo puedo sacar de encima. Hablar de una alimentación saludable no genera un criterio prohibitivo. Simplemente es hablar de la estrategia que podemos utilizar para comer de una manera sana. No significa que no se puedan comer golosinas. Simplemente sabemos que la cantidad de azúcar, de golosinas, de chocolates que vamos a consumir siempre tiene que ser reducida. No puede ser tan importante. Ahora, una de las principales diferencias entre la pirámide nutricional y las guías alimentarias, que las guías alimentarias no le dan importancia, es a la hidratación. Una alimentación saludable consume agua. Parece tonto, ¿no? Pero los casos de deshidratación crónica que vemos en consultorios son cada vez más importantes. El consumo de agua es muy importante para el tema de la hidratación. Agua. Agua. Agua o agua acompañada. Pueden ser jugos. No necesariamente tener la botellita de agua para todos lados. No, porque hay jugos que por ahí no son tan aconsejables. No, no. Lógicamente. Yo preferiría más bien jugos en la comida y tomar agua durante el día. Pero bueno, lo importante es hidratarse. Estar hidratado. Perfecto. Bueno, dicen que se tienen que tomar dos litros por día. Siempre. Sí. Podemos recordar que en esos dos litros por día también están las infusiones. Los que toman mate, capaz que toman dos litros, no se dieron cuenta. Y después nos le entra un vaso de agua y se quejan. Y uno dice, no, pero los tomaste. Así que... Bien. Vos querías preguntar algo. Con respecto a la carne. Con respecto a la carne o algún otro ejemplo. Pongo como ejemplo la carne. Aquellas personas que sacan de su dieta la carne o las carnes blancas o rojas, como vos decís, y empiezan a comer en exceso vegetales o lácteos, ¿qué pasa con aquellas personas? Mira, ya de movida los pacientes que no consumen carne tienen una alimentación muy saludable. Lo que pasa es que la alimentación ovo-lacto-vegetariana, que es la que vos me planteás, con vegetales, con lácteos, con cereales, no es tan fácil de hacer. No es cuestión de uno decir, bueno, me quiero volver saludable, o me quiero volver ecologista, o no quiero que mate más animales, por eso dejo la carne y no me informo. Si nosotros combinamos legumbres con cereales y lácteos, también obtenemos proteínas de muy buena calidad. Es una alimentación muy saludable, pero es una alimentación que requiere tiempo. Uno tiene que, cuando elige una alimentación ovo-lacto-vegetariana, tiene que plantearse que tiene que comer bien. Uno habitualmente puede tener un ritmo de vida bastante intenso y se hace un bife y ya está, pero un paciente o ovo-lacto-vegetariano tiene que tener otra inquietud por su comida, otra seriedad. Yo te quería preguntar, Darío, a una persona que va al gimnasio, o que hace baile, o que camina, o corre una vez por semana. ¿Esas personas que hacen, no es su actividad habitual la actividad física, pero sí que la practican una o dos veces por semana, necesitan algún tipo de alimentación especial? Sí, hay algunas características que tendrían que ser modificadas en su dieta. Primero, la base, la selección, la tenemos en las guías alimentarias, no son porque vayan al gimnasio, no son extraterrestres. Pero sabemos que, sobre todo los que entrenan en gimnasios o que corren, que empiezan a desarrollar su masa muscular, y esta masa muscular hay que cuidarla. Entonces, nunca se tienen que saltear comidas, nunca se tienen que hacer ayunos cuando se entrena para verse más lindos en el verano. Se tiene que tomar muy en cuenta el tema de la hidratación, más en estos pacientes que hacen ese tipo de actividades que en pacientes que no los hacen, o en personas que no los hacen. Porque, bueno, se ve cuadros de deshidratación. También hay que tener presente que cuando uno entrena y transpira, pierde electrolitos, pierde sales. Así que también hay que empezar a pensar en recuperarlo. No es a la sal en la comida, pero tal vez, según el ritmo de entrenamiento, cuando empiezan a cargar un poquito más la mancuerno, cuando empiezan a correr un poquito más de metros, empezar en alguna bebida deportiva que represione los niveles de sodio, los niveles de glucógeno, como para estar bien. Cuando empezamos a entrenar y sentimos que el brazo se nos cae directamente, no quedamos cansados. ¿Por qué el cansado del gimnasio? Puede ser porque dormimos mal, por una condición de estrés laboral, cualquier cosa. Pero cuando sentimos que no podemos levantar la mancuerno es porque agotamos el incipiente glucógeno muscular que tenemos en nuestro hueso, en nuestro músculo. A medida que entrenamos, aumentamos la cantidad de músculo, pero también aumentamos la cantidad de reserva de glucógeno. Entonces, cuando terminamos de entrenar y estamos tan agotados, lo que tenemos que hacer es inmediatamente reflexionar a este glucógeno muscular. A veces con colaciones, cuando termina el entrenamiento, capaz que alguna fruta o algún yogur y llegar a casa y en casa tratar de pensar en comer una base de hidratos de carbono. Lo bueno, cuando un paciente quiere bajar de peso y se acerca al gimnasio, es que algunos alimentos que están más restringidos en una dieta para bajar de peso, no lo están en la dieta para el paciente que entrena, porque hay alimentos que no solo puede comer, sino que los necesita. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, no hay deporte si no hay hidratos de carbono. Entonces, la restricción de hidratos de carbono que se le da al paciente que quiere bajar de peso, el paciente que quiere bajar de peso y que entrena, no es tan tan marcada. Va a comer un poquito más de hidratos de carbono porque necesita represionar esos niveles de glucógeno muscular. En mi caso particular, yo prefiero siempre que mi paciente coma más calorías mientras gaste más calorías. Entonces, un paciente, no tengo ningún problema, tal vez, que se coma medio plato de pasta cuando termina de entrenar, si en el entrenamiento se corrió dos horas y lo hizo realmente intenso. De esta manera, lo que vemos es que el paciente logra ganancia de masa muscular y junto con esa ganancia de masa muscular, pérdida de tejido diposo. ¿Qué es lo que busca el paciente que quiere bajar de peso? No quiere bajar de balanza, quiere verse mejor. Entonces, ahí es donde empezamos a ver las principales modificaciones entre una dieta normal y un paciente que entrena. Cuando, bueno, digo paciente, una persona que entrena. Claro, qué importante todo lo que estás diciendo porque mucha gente que va al gimnasio o que está entrenando, que corre o camina, cree que también dejando de comer va a lograr a lo que quiere llevar, que es por ahí adelgazar o tener más músculo. Pero, sin embargo, lo que vos nos estás contando que... Que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es más, cuando nos exponemos a un ayuno después de un entrenamiento, por una cuestión lógica, cuando no estamos muy entrenados y agarramos la mancuerna por primera vez o nos ponemos de acuerdo por primera vez, entramos en un cuadro normal y lógico de hipoglucemia. Estamos consumiendo la glucosa que hay en sangre. Frente a la hipoglucemia, nuestro organismo no nos permite que nos desmayemos en la calle y que nos lleguemos a casa. Utiliza parte del músculo que estuvimos generando, que es un aminoácido que se llama la anina, de ahí depende justo del cuadro que habíamos hablado antes, de la feria de la anina. Utiliza la anina para convertirla en glucosa. Entonces rompe fibras musculares para convertirla en glucosa y mantener la glucemia estable. O sea, lo que nos estuvimos generando en el gimnasio con tanto sacrificio, lo comemos. Nos comemos a nosotros mismos, de esta manera. Perdemos masa muscular, que es lo que queremos, y al perder masa muscular, nuestro valor calórico no es tan alto y al no ser tan alto, conservamos la panza. Así que justamente la persona que empieza a entrenar, tiene que comer de una forma un poquito distinta que cuando no entrenaba, cuando se cuidaba con la dieta. Nos están avisando que tenemos que ir a la publicidad y volvemos en un ratito. Vamos antes de volver con Darío Molina, vamos a ir a España. Vamos a la publicidad. FM Flores, 90.7 Espacio publicitario Maderera Infora Madenas nacionales e importadas Venta al gremio Mencionando este aviso, obtiene un descuento Maderera Infora Telefax Pilar 0232 2449 4247 Tu negocio depende de tu decisión Llama hoy Radio FM Flores 41 39 56 89 Artigas Publicidad Desde 1967 a su servicio Agencia Oficial Clarín Agrupados, clasificados Revista, diseños de originales sin cargo Artigas Publicidad Avenida Nazca 1400 Esquina Tres Arroyos 45 85 2300 Seudónimos Lo que existe no tiene nombre El magazine periodístico con noticias de la ciudad Cultura, espectáculos, deportes, recitales en vivo Y la música que no suena en los rankings Seudónimos Lo que existe no tiene nombre Nuevo horario, miércoles a las 22 Carlos Busca Ingeniero Civil Construcciones Planos Dirección de obra Cálculos estructurales Carlos Busca Ingeniero Civil 46 13 58 30 Universo Verdolaga Todo el club en un solo programa Enterate las novedades de Ferro Todo jueves a las 21 Por FM Flores 90.7 Por problemas de plomería y de gas Yo llamo a mi plomero de confianza matriculado Oscar Rojas Llámalo al 15 37 31 69 69 O al 46 12 29 67 Pergamino 27 Capital 15 37 31 69 69 O al 46 12 29 67 ¿Querés progresar en tu vida? Empezá por terminar tu secundario de noche Y en 4 años o menos lo lograrás Instituto Susimi te da la posibilidad Ingreso desde los 14 años Avenida Juan Bautista Alberdi 1948 Teléfono 46 31 69 54 46 31 69 54 Fin de espacio publicitario Continuamos en Esto da que hablar Hombres y mujeres como vos O como yo Intentando aprender A vivir mejor Seguimos en Esto da que hablar Vamos a estar en unos segunditos Hablando con el señor Jesús Javier Díaz Rico Presidente de la Asociación Nacional Española Para personas obesas Y el tratamiento de la obesidad A CEPO Estamos en unos minutos En los primeros minutos tensionantes Porque está jugando La selección argentina Pero mientras tanto Amalia ¿Sabes lo que dije yo antes? Que jugaba de Chile Casi me mato Son los nervios del programa Argentina Paraguay Paraguay Ya están jugando Buenas noches Jesús Javier Díaz Rico Que además es Hola, buenas noches Hola, muy buenas noches Jesús ¿Cómo te va? Vamos a decir que Jesús Es naturópata Y divulgador E investigador nutricional Dietético Y deportivo ¿Me escuchás Jesús? Sí, así es Sí, sí, Amalia Yo te escucho muy bajito Acá estoy subiendo la Vale El volumen de los micrófonos A ver si te puedo escuchar Jesús Sí Sí Me contaste en algún momento Cuando hablamos Que para vos Una persona obesa Es un enfermo crónico ¿Es así? Sí, así es Así es, Amalia La obesidad Desde mi punto de vista Es una enfermedad crónica Progresiva E irreversible Pues su etiología es La hipertrofia adiposa ¿Qué es esto? Pues te lo explico De una manera sencilla El problema parte Cuando sobrepasamos El límite De la célula grasa El adiposito Cuando llegamos A ese límite de tamaño Y posterior Hipertrofia Este se activa Metabólicamente Con la peculiaridad De seguir De por vida Armancenando lípidos Es decir, grasa Por este motivo Es irreversible No hay posibilidad A nivel celular De revertir el proceso Y claro En ese momento Se pasa del sobrepeso A la obesidad Y se adquiere esta enfermedad Como una enfermedad crónica La cual desde Desde ese mismo momento El resto de nuestros días Vamos a tener que cuidarnos O tratarnos Bien Entonces ¿Qué opciones tiene una persona Que es considerada obesa Para bajar de peso? Pues sí Todo el mundo sabe Y no es un secreto Que para bajar de peso Existen dos opciones La primera es Ingerir menos alimento Del que gastamos El cual Esto es una realidad física Pues si dejamos De ingerir alimento Bajamos de peso Hasta el grado De morir Por inanición Y la segunda opción Es gastar más De lo que consumimos Lo que todo el mundo Conoce como El balance energético Que se consigue En gran parte Realizando actividad física Aparte de esto Que todo el mundo Sabe Como te comento Yo he creado Debido a que soy Una persona Obesa Y a mis conocimientos De estudio E investigación Dos métodos Uno Alimenticio El cual tengo registrado Bajo patente De marca nacional Que se llama El método De la reconducción Alimenticia O como lo llaman ahora La dieta Del libro negro Y esto es a raíz De mi primera obra Editada Y publicada Que es El libro negro De los secretos De la obesidad Y el otro método Que te comento Es deportivo Que al igual Tengo registrado De la misma manera Este método Se llama Full metal box Son dos Entonces cuestiones Diferentes Que consiste En cada uno De estos métodos Para Darnos una idea Pues si Mira Te cuento En cuanto al método De la reconducción Alimenticia Se basa Principalmente En la nutrición Aplicada Es decir En el proceso De los alimentos Por parte De nuestro organismo En el momento De ingerirlos Según nuestra patología En este caso Es nuestra propia Obesidad En sí Para que Se entienda bien Yo pongo el ejemplo De la persona diabética Esta Según su patología Tiene que tener en cuenta Cómo funciona su cuerpo Ahora Con su enfermedad Ya que cada alimento Ya que cada alimento Que ingiera Cuenta No es como antes Cuando estaba sano Por eso Es muy importante Si se está tratando Su enfermedad Y por lo tanto La forma de alimentarse Cómo el alimento Variará En función a esto Así funciona Mi método Pero también Para ello Para conocer Al individuo En sí Yo mismo He creado Un protocolo Multidisciplinar Basado en una serie De cuestionarios Como son Por ejemplo Una encuesta clínica Una encuesta Psicosocial Y otra encuesta Dietética Además de una valoración Nutricional Mediante unas fichas Y un cálculo Del índice De masa corporal El IMC Con estos datos En la mano Yo confecciono Un estudio Personalizado En base a mi método Y posteriormente Hago un curso De coaching Ayudando Al propio individuo A poner en práctica En su vida diaria Dicho método Pues con el objetivo De que lo aprenda Y pueda realizar Una vida Normal Entre comillas Sin estar a dieta Que bueno Esto Jesús Que estás contando Sobre todo Para aquellas personas Que necesitan ayuda Para poder lograr Estar en un peso Llamémoslo ideal ¿No? Tenemos poquito tiempo Así que me gustaría También que me hables Un poquito De el método Full Metal Box ¿De qué se trata esto? Sí, claro Amalia Te digo En síntesis El Full Metal Box Se basa En la conjunción De los principios De la atención Dinámica De Charles Arla La calistenia La biomecánica Y las leyes De Newton En especial Dos leyes La tercera ley De principio De acción Y reacción Y la ley De la gravitación Universal Todo esto Sumado a la combinación De un tipo De ejercicio Isométrico Y otro De calistenia Así convierte Al Full Metal Box En un sistema De entrenamiento Anaeróbico Y de alta Intensidad Esos son los fundamentos En resumen Bien Hablaste de muchísimas cosas Que yo no tengo la menor idea De lo que son Así que te quiero preguntar En qué consiste La práctica Del Full Metal Box Bueno Sí El objetivo Es quemar grasa Durante el tiempo De duración Que se realiza O que realizamos Tal práctica Evidentemente Pero para ello Lo que hacemos Es combinando El ejercicio Aeróbico Y el anaeróbico Simultáneamente Pero lo más importante Es que aumentamos Nuestro metabolismo Basal Mediante la tonificación muscular Que conseguimos Debido a la tensión Constante Aquí conseguimos Acelerar nuestro metabolismo Y poder seguir Quemando grasa En reposo Es decir Cuando descansamos Incluso Al día siguiente Y hasta la siguiente Sesión de entrenamiento Si esto lo realizáramos Durante un periodo Semanal De dos o tres veces Pues imagínate Amalia Lo que podemos lograr Que genial Vos lo pudiste conseguir Con vos mismo Por lo que escuché No es cierto Si, claro Perfecto Bueno Y como alguien puede Practicar Este Full Metal Box Pues Mira Ya tengo Editado El libro Del Full Metal Box Y estoy En negociaciones Con una editorial De la capital De España De Madrid Para poder publicarlo Para aproximadamente A mediados del mes De septiembre Si no lo consigo Pues lo publicaré Yo por mi cuenta Y lo pondré En venta En mi página web Que si quiere Te la puedo comentar ¿Cuál es? Sí, decímenos Por favor Es www.tudietaparadelgazar.es Todo junto Tudietaparadelgazar.es Además También estoy preparando Un curso a distancia Para crear monitores O entrenadores Y poder dar esta disciplina En los gimnasios De todo el mundo Qué bueno Buenísimo Jesús La verdad que Un placer Escucharte Gracias por Mantenerte despierto Hasta tan tarde Allí en España Que son Cinco horas Más tarde Que aquí en Argentina Gracias por esperar Nuestro llamado Y contestar Tan despierto Nuestras Nuestras preguntas Que sea un éxito Tu libro Y bueno Aquellos que deseen Pueden entrar entonces A la página www.tudietaparadelgazar.es Muchas gracias Jesús Y nos mantenemos En contacto Nos seguimos hablando Te llamamos En cualquier otro momento Vale Gracias a vosotros Por contar Con mi presencia A invitarme Saludos Y hasta la próxima Gracias Jesús Gracias Jesús Día rico Entonces Si seguimos aquí En vivo En la radio Van cero a cero Todavía Acá Están todos Tranquilitos Porque parece Que no hay Mucho entusiasmo Todavía No llegó La emoción De un probable gol Me parece Así que Seguimos Con el licenciado Daría Molina Hablando aquí Sobre nutrición Estamos hablando De las personas Que van al gimnasio Que les conviene comer Aquellas que corren O caminan Pero También me gustaría saber Y creo que hay Alguna diferencia Con aquellas personas Que realizan Un deporte De mediano O alto rendimiento Si no es la misma La dieta Me parece O la alimentación La dieta Obviamente cambia La selección De alimentos En general No sería Tan distinta El problema El problema Es que según El deporte Aumentan Los requerimientos Calóricos Y ahí tenemos Que es cuando El nutricionista Deportivo Tiene que afilar El lápiz Si consumimos Menos calorías De las que necesitamos Perdemos peso Y en muchos deportes Perden peso Es algo terrible Así que Ese lujo No nos podemos dar Tampoco Nos conviene Aumentar de peso Sobre todo En disciplinas Que requieren Mucha velocidad Así que Bueno Una vez que analizamos Más o menos El gasto calórico Los conceptos básicos Que tenemos que saber Es que Sin hidratos de carbono No hay deporte Y necesitamos Siempre Represionar Los niveles De glucógeno muscular Así que En un deportista De alto rendimiento Tiene que tomar En consideración Que el consumo De hidratos Complejos De pastas De cereales De panificados Tiene que ser Constante En las dos comidas Para recuperarse Tanto en los periodos De entrenamiento Como en el periodo De competencia Tenemos que saber Que durante el entrenamiento Tampoco nos conviene Entrar en Procesos de hipoglucemia Así que Según la actividad También analizar Que en la bebida deportiva Se puede aviculizar glucosa Y Tener muy presente Que La masa muscular Cumple un rol Muy importante En los deportistas Entonces Te voy a interrumpir Vos estás de espalda Y no estás viendo No estás viendo Que hizo un gol a Argentina Así que lo contamos Nos lo aguantamos acá Nos callamos la boca Y estamos a punto Y después lo veo Todos calladitos Respetando a Darío Que estaba hablando Pero te lo cuento Porque vos veías Las caras Yo veía la cara de alegría Y dije bien Bueno Muy bien Un gol de Argentina Sigamos entonces Hablando de Los deportes de alto rendimiento Con respecto A las bebidas deportivas Según la actividad Muchas veces Las bebidas No solo tienen que Recuperar Los niveles que perdimos De sodio Sino también Aprovechar Para vinculizar Un poquito De glucosa Que vamos perdiendo Con respecto A las proteínas Sabemos que No tenemos Reservorio de proteínas Así como tenemos Reservorio de hidratos Y reservorio de grasa No tenemos Un reservorio de proteínas Por lo tanto Tenemos que consumirla Sobre todo Si se hacen Doble sesiones En las dos comidas Entonces Eso también Tiene que ser Muy interesante Saber Según el deporte Cuál es la disciplina De entrenamiento Cuál es la disciplina De competición Cuando entrenamos Tenemos que estar Livianitos Bueno Cuando entrenan Son deportistas De alto rendimiento Yo a ese nivel No entré Pero sabemos Que cuando entrenan Tienen que estar Livianitos Cuando compiten Los niveles De glucosa Genomuscular Tienen que estar Al máximo Entonces El cronograma De ellos Lo tenemos que tener Totalmente Analizados Como para ver Que estrategia Utilizamos Es decir Que no es lo mismo Alguien que practica Fútbol Que alguien que practica Natación No Son diferentes Son diferentes Los valores calóricos Al ser diferentes Los valores calóricos Nos encontramos Con distintas estrategias Una persona Que nada Muchísimos metros Y tiene un requerimiento Altísimo Tenemos que saber Que la grasa Nos puede servir Para llegar A cubrir este requerimiento Un deportista Que practica Fútbol Aunque los futbolistas No son muy Muy obedientes Yo trabajé Con un equipo De fútbol Y la verdad Sigo trabajando Con ellos Y no son muy Muy obedientes Y esos que son Son jovencitos Que en un equipo Conocido Darío Estás trabajando Sí Deportivo Yupanqui No sé si lo escucharon Hablar Es el equipo De mis amores Sí, sí Tuve una publicidad Y todo Tuve una publicidad Y todo Trabajo con un grupo De chicos Que son divinos Son geniales Muy deportistas Pero bueno ¿De qué edades? Y están de 17 A 20 años Claro Y sabemos que Los requerimientos Calóricos de ellos No son los mismos Que el de un nadador Entonces El nadador No solo tiene Otras libertades Sino que necesita Para conservar Su masa muscular Valores calóricos Más elevados Por lo menos Por lo tanto Alimentos Con un poquito Más de grasa Un ejemplo Lo tenemos En el famoso Nadador Michael Phelps Que el día Que se colgó Las 7 medallas El día No El periodo De la olimpiada Que se colgó Las 7 medallas Creo que fue En Atenas Él comía en McDonald's Para llegar A cubrir Los requerimientos Cosa que Sería descabellado Para otro deportista Hay deportistas Que necesitan Por ejemplo En deportes femeninos Que necesitan Tener poco peso Para llegar A grandes distancias A cubrir Grandes distancias Y tienen que Realmente hacer dieta Pero cubriendo Una cuota proteica Importante Hay otros deportes En los que Juega mucho Que a ver Lo que es la antropometría Necesita tener Características O palancas más largas O pesos más Importantes Para por ejemplo Lanzamiento de martillo O de bala Para tener una base Más importante Para lanzarlo Y ahí tenemos que ver Que alimentaciones Más hipercalóricas O más ricas en grasa Son más positivas Que en otros Que tienen que correr Por ejemplo Un maratonista Que tiene que cubrir Muchas calorías Pero no tiene que Engordar un gramo Y ahí son más Los hidratos de carbono Que se consumen Así que depende Son más Son más los hidratos de carbono Y menos las grasas Que en una persona Que tiene que tal vez Tirar un martillo A una bala Y necesita Si no tiene palancas grandes Necesita otro peso Y tal vez para mantener el peso Necesita otro tipo de alimentos Así que dependiendo de la actividad El plan de alimentación No es el mismo Es decir que hay que usar Muchos cálculos Sí, según el paciente Requiere muchos cálculos Según el momento Según la estrategia Es decir que un deportista De mediano y alto rendimiento No puede escapar De la consulta Con un nutricionista No, los deportistas De alto rendimiento No escapan De la consulta De los nutricionistas Tienen todos Una antropometría Realizada Todos conocen Su cantidad De masa muscular Su cantidad De tejido diposo Saben cuáles son Sus objetivos Los objetivos Los trazamos Más cuantitativamente Ya un deportista De alto rendimiento Le explicamos Que tiene que ganar Tantos gramos de músculo Que tiene que perder Tantos gramos de grasa Cosa que en un paciente No, un paciente O es Que le entre Alguna remera O que llegue A la balanza A bajar un poquito Salvo en un hospital Que necesitemos Una cirugía Y llegar Cualitativamente A un peso En particular El resto Tal vez Puede ser Un poquito Más cuantitativo En un deportista De alto rendimiento No, ya Pasa esto Que en un hospital Por ahí Una persona Necesita llegar A un peso Establecido Para poder Y frente a una cirugía Si En los pesos Hay cirugías En que el peso Sobrepeso Importante Nos provoca Un aumento de riesgo Entonces Si Tengo muchos pacientes Si primero se hace Todo un trabajo Para que el paciente Llegue al peso Que es favorable Para la cirugía Tengo a muchos pacientes Que mientras esperan Su fecha de cirugía Tienen que bajar de peso Para que disminuyan Los riesgos Quirúrgicos Y posquirúrgicos Así que Ahí si también Se cuantifica un poquito Pero en general El paciente de consultorio El objetivo No siempre es tan cuantificable No se presenta como Hola soy el que bajé 5 kilos Se presenta como Ah mirá La remera Bien que me queda Así que son más Objetivos Tal vez Pueden ser estéticos Salvo que haya alguna patología En el medio Son estéticos En la nutrición deportiva No tenemos Objetivos estéticos Tenemos objetivos Concretos Claros Cuantificables Y ahí bueno Que tiene que ver Directamente con el rendimiento Claro Si nosotros sabemos Que un deportista Que tiene bajo rendimiento Un futbolista Que tiene delantero Que tiene que hacer Un pique importante Le sumamos los pliegues Lo vemos súper delgados Porque son todos delgados Pero lo vemos delgado Pero le sumamos los pliegues Si excede la media De los futbolistas Yo me arriesgo a decir Este muchacho Es un deportista lento Es un delantero lento Es más para otro puesto Ahora pierde peso Y es una gacela Que corre terriblemente O sea que ya con la antropometría Uno se puede imaginar Cómo es su posición en la cancha Bueno y me diste el pie Para preguntarte Porque no sé Qué significa ¿Qué es la antropometría? Bien La antropometría Es la parte de la ciencia Encargada De las mediciones Del cuerpo humano Antropoesombremetría Medición De la antropometría Se Se libera Un área más chiquita Que es la sinantropometría Que es la encargada De evaluar Estas mediciones En base A la actividad Entonces Sabemos que Para Nosotros tenemos Dos tipos Dos grupos Importantes De deportes Tenemos deportes Que son cíclicos Que son los deportes solitarios El que corre Los 100 metros llanos El que corre una maratón El que nada Y tenemos deportes acíclicos Que son los deportes de equipo En un deporte de equipo La antropometría No siempre Tiene una importancia Tan tan clara Por ejemplo En el fútbol Juega cualquiera Ahora que juega la selección No le da pie Para decir que juega Un Di María Que es muy flaquito Juega un Messi Que es más bajito Juega un Higuaín Que es más alto Y más musculoso Sin embargo Más o menos Está en las mismas posiciones Ahora si vamos a hablar De un nadador Si el nadador No tiene brazos largos Envergadura Importante No tiene palanca Para empujar el agua Este nadador Es raro Que tenga Grandes rendimientos deportivos O sea Cuando nos dedicamos A hacer una actividad Por nuestra cuenta Y no es de alto rendimiento Sino un deporte Semiprofesional Podemos ser bajitos Tirarnos a nadar Y ser felices Ahora si vamos a Competir con otro deportista Con la antropometría Primero vemos En que condiciones Estamos frente a otro deportista La antropometría Nos permite Primero Discriminar Que cantidad Exacta Que cantidad No digo exacta Pero la más similar Que tenemos de músculo Que cantidad tenemos de grasa Que cantidad de piel Que cantidad de hueso Y cantidad de tejido visceral Que serían los órganos Esto es muy importante Porque tejido de hiposo Y músculo Lo podemos modificar Así que un deportista Que nos viene a nuestra consulta Planteando que No llega a la pelota Antes que el defensor Tranquilamente podemos Hacer la antropometría Y decir Bueno De la base de datos De delanteros Conocidos Sos el que más grasita tiene Así que Por más que sos súper delgado En una de esas Conviene Ganar un poquito más De masa muscular En la parte que conviene Que es en las piernas Y perder un poquito De tejido de hiposo También en la antropometría Observamos cuando Hay masa muscular Que no está exactamente En la parte que queremos Hay deportistas Que les gusta Como es lógico Ir a un boliche Y mostrarse bien musculosos Pero El músculo también Es un lastre Pesa Un músculo en las piernas Es ideal para correr Pero si tenemos músculo En los brazos En la espalda Es muy bonito Muy fachero Pero en el momento De hacer la actividad deportiva No siempre es lo más positivo No es favorable No es favorable Entonces justamente Con la antropometría Lo que hacemos Es tratar de analizar Esto Bueno Eso en la antropometría Del deportista Y adulto En pacientes En deportistas chiquitos En jovencitos También lo que podemos hacer Con la antropometría Es predecir Con bastante exactitud ¿Cuál va a ser la talla De este chiquito? Y eso es importante Porque hay algunos deportes En los que la talla Son realmente fundamentales Si en una escuela De fútbol Hay un chiquito Que quiere ser arquero Pero tiene toda la presión De los padres Porque quieren los padres Salvarse con el mejor arquero Del mundo Y vemos que no va a llegar En su adultez A más de un metro sesenta Y es ideal Ya a los ocho Siete años A avisar a los padres Háganlo estudiar Estimulenlo No lo presionen al deporte Porque después de la Pre-adolescencia Ya en la adolescencia Los demás van a pegar El pico puberal Y va a quedar chiquito Hay deportistas Hay chiquitos Que desarrollaron Antes que los demás Y lo vemos en la antropometría Y al desarrollar Antes que los demás Compiten todos Con la misma edad Pero tienen un cuerpo De dos años más Dos años más grandes Tienen todos catorce años Y uno capaz Que tiene un cuerpo De dieciséis Diecisiete Y ganan todas las competencias Pero sabemos que Cuando los demás desarrollen No va a tener Esa ventaja Entonces ahí Yo a ningún A ningún papá De un paciente Le recomiendo Que el N deje de estudiar Punto número uno Pero sobre todo Si vemos Al super campeón Que sé que no va a crecer Un centímetro más Y los demás Los van a alcanzar Es cuando más hincapié Hagan Que aproveche el momento Lo disfruten Y que no le pongan Tanta presión Porque cuando los demás Empiecen a alcanzarlo En la potencia física Si son deportes de equipo Puede ser un talentoso Toda la vida Pero si son deportes cíclicos Que dependen de su cuerpo Y ahí ya empieza a quedarse Y no empieza a destacarse tanto Y sería el momento ideal Como para prevenir Esas frustraciones Es decir que sirve Para un montón Es una herramienta fundamental Para la nutrición deportiva Sin antropometría Y no podríamos hablar De nutrición deportiva Yo te quería preguntar Algo más Y ya estamos Cerca del final Del programa Y que tiene que ver Con los anabólicos Y con los suplementos dietarios ¿Qué pensamos de eso? Todo un tema eso Como profesional Como profesional de la salud Los anabólicos No los puedo recomendar nunca Los anabólicos Lo que nos hace Es aumentar Nuestra masa muscular Hidratando un poco más El músculo Entonces lo utilizan Más que deportistas Lo utilizan Más bien físico Culturista O chicos que entrenan Y que se quieren ver Lindos en el boliche Pero sin tomar en cuenta Los desastres orgánicos Que nos lleva El consumo anabólico Tumoraciones Impotencia sexual Alopecia Son realmente complicados Inyectarnos Un montón de hormonas sexuales Para aumentar nuestra masa muscular Hace que nuestra glándula Se ponga perezosa E inyectarnos un montón de hormonas Secundarias a nuestro organismo Nos genera problemas Así que el consumo de anabólicos Como profesional de la salud Yo nunca lo recomiendo Y el tema es el siguiente ¿Por qué entonces Si son tan malos lo usan? Uno tiene una característica genética Y algunas veces Con nuestra característica genética No podemos ser Ni Conan Ni Rambo Ni Sansón Tenemos un cuerpo Que viene entrenado Hasta ahí llegamos Podemos tener Poca grasita Buena espalda Pero hasta ahí llegamos El que quiere tener Una masa muscular exacerbada Sin estos anabólicos No, no, no No lo logran Ahora tener estos anabólicos Y tener esta masa muscular Y tantos problemas aparejados Y tan poca salud Para mí es un pésimo negocio Pero Pero ¿Por qué se utiliza? Se utiliza principalmente por esto Claro Para llegar a alcanzar La masa muscular que quieren Ahora Con respecto a los suplementos Y muchos deben desconocer Sí Muchos lo desconocen Las consecuencias que trae A ver Fisicoculturistas Que están muy metidos en el tema No lo desconocen Lo conocen Pero bueno Pero chicos Que empiezan a entrenar Y admiran a los que tienen Esos físicos grandes Desconocen realmente Los problemas que generan Y bueno La verdad que es un tema Y los suplementos van Para mí no son recomendables Los suplementos Con una No son necesarios Con una buena alimentación El tema es que bueno Hay veces que una buena alimentación En algunos deportistas extremos No alcanza Entonces sí Bueno Esta buena alimentación También se suplementa Con algunos alimentos Pero siempre que estos suplementos Sean los suplementos De Vitaminas Proteínas Y siempre indicados Por un profesional Por supuesto Y Ni hablemos de eso Y no los suplementos Vinculados a los anabólicos Claro Bueno Licenciado Darío Molina Fue un gusto Tenerlo acá Igualmente Gracias por Bancarse No ver el partil En casa Y estar aquí En esto Da que hablar Lo mismo Federico S Gracias por venir hoy Quiero saludar también A Jesús Javier Díaz Rico Desde España Gracias por la entrevista Y nos despedimos Javi Javier Fernández Gracias a vos también Hasta el martes próximo Con otro tema Sí Nos vemos el próximo martes De 20 a 21 horas Y esto Da que hablar Da que hablar Un programa para seres humanos Con sentimiento Buscando oportunidades Para sentirse mejor Darío Javier Díaz Rico Díaz Rico Díaz Rico Díaz Rico ¡Gracias!